Tengo que cumplir la promesa que le hice al mocoso, por eso superaré todos y cada uno de mis límites a mi manera, entonces iré, me derrotaré. ¡Vamos! Este paquete, no recuerdo exactamente qué es lo que pedí, lo pedí hace unos días de Amazon y vamos a ver qué es lo que nos trae esta figura. Vamos a abrirla, vamos a hacer el unboxing y como siempre pues vamos a analizar la figura en profundidad aquí en el canal antes de colocarla en nuestra colección. Bien, por aquí vamos a romper así, dejamos por aquí nuestra navajita y vemos que pues es la figura de Vegetta, fijaros qué figura más bonita de Vegetta, dejamos la caja por aquí. Bien, como veis aquí lo primero que nos encontramos es el logo de Dragon Ball Super, aquí pues el logo de Van Presto, Bandai y pues aquí la línea en chino, nos dice algunas instrucciones y demás que no entendemos y pues la línea Clarice, Super Saiyan, Dios, Vegetta. Bien, si le damos la vuelta una nueva ilustración y por detrás también la misma ilustración que al principio. Bien, vamos a ver aquí, en la parte de arriba nos dice figura de Vegetta, Super Saiyan, Dios, Dragon Ball, Van Presto. Bien, vamos a abrirla. Quitamos el precinto que tiene por aquí, este otro de aquí de este lado y el de la parte de arriba. Bien, ya lo tenemos, vamos a abrirla. Como veis aquí ya nos aparecen los códigos QR para acceder a la página oficial de Van Presto en las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y WeChat. Ahí lo tenéis, fijaros lo que nos suele traer este tipo de caja, siempre nos dice que pues es una figura oficial. Vamos a ver la figura, cómo es. Aquí tenemos la caja, la vamos a dejar por aquí. Y vemos, vamos a romper por aquí también. Quitamos el plástico. Perdón. Se nos ha ido la cabeza. Y bien, pues aquí viene la cabeza de Vegetta y el tronco y las extremidades y aquí el soporte para apoyar. Vamos a abrirlo. Y lo montamos, aquí tenemos la cabeza, el cuerpo de Vegetta y la base para apoyar nuestra figura que pues es bastante bonita de color azul. Fijaros, aquí de azul. Bueno, de tal color, del mismo color que de la cabeza. Mirad, ostras, lúcida ahí. Bien. Y bien, pues es una figura que no es muy grande, no es una figura que sea una línea pues muy perfecta en los detalles, en las texturas y demás. Es una figura pues que tampoco es muy cara, pero ya veis que está bastante bien. Vamos a colocarla, tiene postura. Vamos a colocar nuestra cabeza y vemos que entra perfectamente. Y pues la figura es bastante bonita. Fijaros el nivel de detalle del rostro de Vegetta, pues que evidentemente es su cara. Está muy bien esculpido. Fijaros los ojos, las cejas. En eso está bastante bien. Y el pelo, muy curioso, con ese color pues especial. Realmente bonito. Fijaros que está muy bien esculpido. Todas las texturas del pelo. El pelo es realmente bonito. Y aquí pues su indumentaria. Fijaros que está bastante bien. Los músculos bien definidos. Es una figura pues más económica que las que solemos subir al canal. Pero de esta serie Clarice. Pero que va a añadirla, nuestra colección va a estar bastante bien. Fijaros todo. Fijaros pues la calidad de texturas de las piernas. El traje que lleva ajustado. Como se le notan todos los músculos. Fijaros aquí los guantes. Pues está bastante bien. Para el precio que no es tan caro como puede llegar a ser otras figuras. Está bastante bonita esta figura. Y por la parte de atrás, abajo de las botas, totalmente lisas. Fijaros. No tiene mucho sombreado esta figura. No tiene mayor sombreado. Simplemente pues algunos detalles. Aquí las rasgaduras de la armadura. Pero no tiene mayor rasgaduras ni rotos por aquí en el traje. Las botas también. Presentan algún tipo de rasgadura por aquí. El color es bonito. Fijaros. Y lo que más me gusta es la cabeza. Lo mejor de esta figura sin duda es el pelo y la expresión de Vegetta. Que sin duda es su expresión. Fijaros que es realmente bonita. Va a quedar muy bien. En nuestra colección es una figura un poco diferente a todas las figuras que solemos tener. Y pues va a quedar muy bien. Vamos a ver qué tal queda con la base. Fijaros que la base pues yo creo que nos sirve para mucho. Vemos si se mantiene la figura sin la base. No. Tenemos que buscarle el acomodo con ella. A ver. A ver si es en este lado. No. Es por aquí. Ahí ya la tendríamos. Fijaros. Se queda bastante bien. Vamos a pesar la figura. Como estáis viendo pesa 187 gramos. Muy muy poquito. Y vamos a medirla. A ver. No es una figura muy grande. Y como vemos. Ahí. Pues unos 21 centímetros. 21 centímetros de figura. Y ahora sí. Vamos al momento peano. Vamos a ver. Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make you look like I'm losing Before you see my youth in 2017, patient into particles and�en páz handed down Yeah I can see that… It's why they're hoping for me to lose At least because of their chances, say to me You may be feeling that time Of course all that time I aisle in patients based on you You may be feeling like I'm losing Are you so sorry How do you feelhalten By me I am losing my history To break me